No sé si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelaras Como un invento arte de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez No lo digas pero me beso y lloro Y ese maldito viaje ya se confirmo Solo recuerda si me dejas no se vale Me sugiero por el favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Quien sea de chaperón Llévame contigo Habrá desonación Llévame contigo No le diga mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Llévame contigo You know who's the best lady The king Para ti Hasta siempre te amaré Fue un refrán Y el matrimonio Un papel que romperás Si es que acaso Quedo un poco de cariñito Regaladme tu amistad Please, please Llévame contigo No aguanto la aflicción Llévame contigo No seas maldita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Aunque sea de chaperón Y llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo Donde fina mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Llora guitarra Llora Llévame contigo Cómo quieres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.